La primera vez que tuvo el médico va a hacer una misión conjunta, una colaboración médica con el Estado. INSS tiene la misión de llevar salud a toda la población mexicana, en este caso en el Estado de Corriba. Como médico nos hemos formado con el principio de ayudar, sobre todo a personas más necesitadas, con la condición de solamente dar salud y que la misma sea con altitud y sin costo alguno. Y es eso precisamente la esencia del médico cubano, brindar salud con humanidad, con dedicación, con responsabilidad, con sentido de deber. Y eso motiva a contribuir, a formar parte de cualquier programa de este tipo, de este aporte que se realice en México y en cualquier otro lugar del mundo. Y es precisamente la razón de por qué estamos aquí, precisamente para ayudar en unión a los médicos mexicanos. Pero en ningún momento a desplazarnos ni a invitar a nadie de su posición. Lo que queremos es, modestamente, unirnos al sistema de salud mexicano y unirnos a nuestros colegas en un fin común, que es la salud. Por lo tanto, pondremos todo nuestro empeño, nuestro conocimiento, nuestra habilidad, nuestro corazón, en lograr que sea un programa exitoso, resultados beneficiosos. Y estaremos aquí en la tierra americana hasta que el pueblo de México nos necesite. Todos ponimos una convicción de tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y creo que cada uno va a dar lo mejor que sí, con entrega y medicación, para que el trabajo quede bien y el pueblo mexicano esté satisfecho con nuestra atención. Yo considero que es un privilegio formar parte de este proyecto de la Cuarta Transformación.